Y queríamos llamar esta mesa Foro Estudiantes. Los ponentes de esta última mesa de hoy nacieron entre el año 1999 y el 2005. Claramente una generación que se llama Zeta, ¿no? Para muchos de vosotros creo que es la edad de vuestros hijos también. Gracias. Esta generación, aquí sentada, representa ahora mismo el 25% de la población mundial. Y lo que es más importante aún, ahora están entrando en las empresas. Están dando el paso al mundo empresarial. Eso parece preocupar, en parte, al empresariado. Y si piensan quizás en sus hijos, saben por qué. Y cito, es una generación que no viene a trabajar, sino a vivir una experiencia profesional. Y esto es un artículo de Atrevia y de Osto Business School. En una encuesta realizada en el año pasado por el portal Intelligent.com, a más de 1.200 líderes empresariales, por sus experiencias a trabajar con esa generación, la generación Zeta, dijeron que es una generación difícil. carecen de una ética laboral, según ellos, tienen dificultades para la comunicación y no manejan bien la retroalimentación. Por otro lado, los mismos jóvenes, también encuestados, ven ellos grandes deficiencias en el sistema educativo y ya lo habéis mencionado. Ellos se preocupan, sobre todo, por más aprendizaje práctico, digital y, como has dicho, Agustín, en idiomas. Son cosas que les faltan ahora mismo en el sistema educativo. Entonces, qué mejor que preguntarlos a ellos, que están hoy aquí, qué esperan de este futuro laboral y cómo se sienten ahora mismo. De esto, de preguntar si se ocupará nuestra moderadora de esa última mesa, Cristina Buesa. Cristina es periodista del periódico de Cataluña, donde desarrolló prácticamente gran parte de su carrera. Trabajó también cinco años en la Generalitat aquí, en comunicación cooperativa y como asesora del Conseller de Territorio y Sostenibilidad. Y, bueno, su último gran proyecto de las últimas semanas me consta que ha sido cubrir el American's Cup para el periódico. Pero, bueno, muchísimas gracias y os dejo el escenario. Que eso ha sido lo más divertido de mi carrera, la American's Cup. No es porque es lo último y entonces es la niña de mis ojos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la cámara por contar conmigo en la, iba a decir, moderación, pero me parece que son muy moderados, los conoceréis rápidamente. Gracias a Pau, a Antinia y a Marta. Creo que, bueno, todas las mesas que hemos ido viendo esta mañana han ido aportando reflexiones sobre este asunto. Y yo creo que al fin y al cabo lo que estamos hablando es de futuro. Y entonces ellos al final nos van a contar cómo el talento y la formación, lo que ellos ya han ido practicando, nos aporta este valor añadido en las empresas. La tasa del paro en los jóvenes españoles hoy es del 28,8%, que es el doble del resto de Europa. Con lo cual, bueno, hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. Y por lo que hemos ido viendo esta mañana y lo que veréis con ellos, ellos os van a demostrar que hay otro camino, que ellos piden paso y que, en fin, que hay un futuro. No me enrollo más que tiendo a hablar demasiado. Os voy a presentar en primer lugar a... Bueno, lo voy a hacer por orden de edad y por orden un poco de formación. En primer lugar a Antin, que es la más jovencita de la mesa. Antin Schroeder es de origen alemán, como es bastante obvio por su vellido, por su nombre. Es una apasionada de los idiomas, también lo conoceréis enseguida. Tiene 20 años y empezó la formación empresarial dual alemana aquí en Barcelona y está haciendo las prácticas en, a ver si lo digo bien, Jung, Helrich, España. Está combinando, también os lo contará, estudios de marketing, contabilidad, compras, que creo que es una de las virtudes de este tipo de formación que ahora ella os contará. A mi lado está Marta Coulombe, que es alumna de segundo de automatización y robótica industrial en la Escuela de Aprendices de SEAD. Y al mismo tiempo, ya veréis que tenemos aquí un panel muy potente, está haciendo el grado de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. O sea, combina las prácticas con dos estudios. Y por último, y tiene 22 añitos, lo que decía Tania, que apuntan de muchas maneras. Y por último tenemos a Pau Navarro, que también estudió igual que Antín en FEDAEDU, en el sistema dual alemán. Él hizo Business Administration y después de pasar un tiempo en KPMG, ahora está en una multinacional francesa de consultoría y va por todo el mundo haciendo auditorías internas a escala global, con lo cual con sus 25 añitos también no está nada mal. Yo, a pesar de que probablemente, y también por las mesas que hemos tenido anteriormente, muchos conocéis, que es FEDAEDU, yo querría empezar preguntándoles que brevemente, tanto Pau como Antín, ya que vienen de allí, que nos cuenten por qué y qué es lo bueno que habéis encontrado en este tipo de formación. Bueno, muchas gracias, Cristina. Buscaros a alguien que hable de vosotros como Cristina lo ha hecho de nosotros. Muchísimas gracias y gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Bueno, sí que echando la vista atrás, una vez acabas bachillerato o la ESO, te planteas un poco hacia dónde quieres tirar. Siempre digo que hay que tener claro los objetivos de cada uno porque siempre pongo la metáfora de un barco. Un barco en medio del océano, en la noche. Imaginaros, si no hay un faro que ilumine o guíe a este barco, pues estaría dando vueltas en círculos. Entonces, sí que creo que aquí juega un papel muy importante la formación profesional dual. En mi caso, pues bueno, tiré por la rama de ADE, empresariales, un poco finanzas y demás. Y sí que la formación dual me permitió rotar por todos los departamentos de mi empresa formadora, que es Getze, miembro de la Cámara, y identificar un poco hacia dónde quería tirar. Venga, este periodo de tres meses estamos en compras, vamos a ver qué hacemos en compras, pasamos a recursos humanos, ventas y vamos viendo un poquito la formación dual hacia dónde nos queremos orientar o queremos orientar nuestro futuro. Entonces, bueno, no quiero remarcarlo más, pero sí, la FP dual funciona. Sí que es cierto que aquí en España pesa más una carrera universitaria. En mi caso sí que la compaginé también con FEDAEDU, pero sí que es cierto que, y entiendo muchos padres, yo creo que a mí también me pasaría o no, porque ya tengo un poco la mentalidad de FP, pero sí que es cierto que en España parece que si no haces una carrera no estás yendo por el buen camino. Antín, cuéntanos, tú eres la más joven, pero en FEDAEDU tienes ya una experiencia. ¿Cuál ha sido tu...? Tú venías de Alemania, con lo cual no tenías ese apriorismo que cuenta Pau, esa idea preconcebida de que hoy si no vas a la universidad, que se ha comentado también la mes anterior. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y una vez lo has puesto en práctica, ¿ha cumplido las expectativas? Sí, totalmente. Entonces, originalmente soy de Alemania, del norte, y después de bachillerato me gustaría mejorar mi nivel de español. Y entonces encontré el concepto de la FEDA, que es como formación empresarial dual alemana, que no solamente existe en Barcelona, sino que también en Madrid. Y entonces llamé al teléfono al centro de Barcelona, y por casualidad la responsable de asesoramiento y comunicación también viene de la misma ciudad que yo, es la señora Monge, y entonces la próxima vez que ella estaba en Alemania visitó nuestro colegio, y bueno, así ella nos presentó el concepto, y así me mudé a Barcelona después. Y sí, me gusta mucho. Estoy haciendo, como Cristina dijo, las prácticas con Jungheinrich, y fui a diferentes departamentos, como recursos humanos, contabilidad general y proveedores, y actualmente estoy en marketing. Muy, muy interesante. Marta, a tu caso, me gustaría que se lo contaras un poco a nuestro público. Tú estudiaste, fuiste al mercado laboral, y una vez en el mercado laboral decidiste regresar, y a lo grande además, por lo que nos has contado. Pues sí, bueno, yo cuando salí de bachillerato me empecé a cursar una carrera, una ingeniería, pero claro, yo venía de un bachillerato del cual nos habían formado el 100% del tiempo en realizar el examen de selectividad y poder sacar la mejor nota posible para entrar a una carrera que nosotros queríamos. Claro, a mí, en mi caso, nunca nos habían comentado nada de lo que es la formación dual, formación profesional en general, no le dieron ninguna importancia. Era carrera o nada. Entonces, claro, yo seguí los pasos que siempre, entre comillas, me habían inculcado. Entonces, empecé una carrera, pasó un año, me vi que no estaba a gusto, no era lo que me gustaba, entonces me puse a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un salto al mundo laboral y te das cuenta de lo que hay sin tener estudios, entre comillas, claro, ves que es difícil. Y tuve la oportunidad de entrar en la Escuela de Aprendices de SEAD, en la cual, pues, te forman tanto técnicamente como prácticamente para que puedas implementar y demostrar los conocimientos que has obtenido en la práctica. Y es duro, porque al fin y al cabo estás por la mañana cursando una cosa, estás haciendo una formación profesional que no es fácil, y luego por la tarde estoy haciendo la carrera presencial. Entonces, claro, con una buena organización y aprovechar bien el tiempo que tienes, todo se puede hacer. Gente como tú, con esa capacidad, pero muy bien. Yo os quería preguntar a los tres un poco por las habilidades. ¿Qué es lo que creéis que en el futuro se puede imponer? O sea, ¿qué es lo que habéis aprendido de vuestra formación y qué es lo que creéis que en el futuro os puede ayudar más? ¿Quieres empezar tú, Pau? Pues, muy buena pregunta, Cristina. Yo creo que si nos vamos a un tema más profesional, sí que creo que las habilidades de Big Data, Data Analytics, se habían comentado mucho aquí, ya son cruciales en las empresas. Sí que todo esto va ligado de la mano a la programación de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto sí que sería muy bueno que fuera de la mano de la FP Dual, porque así adaptamos los casos concretos a las necesidades de las empresas y todo esto ligado con una de las cosas que me ha sorprendido que no he escuchado mucho esta mañana, sino con habilidades un poco más personales, ¿no? De comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, todo esto es muy importante y todo esto nos enseña en el colegio. Todo esto normalmente viene de casa, pero sí que creo que deberían de haber también materias o workshops dentro de las empresas que ayuden a potenciar estas habilidades, ¿no? A reconocer el trabajo de las personas, bueno, capacidades de liderazgo, comunicación, creo que es muy, 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 muy importante. Creo que también una clave son los idiomas en general y la comunicación, porque cuando yo terminé el bachillerato, sí sabía hablar un poquito de español, pero después de haberme mudado a España se nota que en el trabajo el español es totalmente diferente y, por ejemplo, al redactar correos profesionales es muy diferente y entonces sí diría que los idiomas son importantes porque también se nota si uno solamente, por ejemplo, habla inglés o si también uno puede hablar el idioma de las personas y así también poder conectarse mejor con las personas. Cuéntales cuál es el último idioma en el que te has puesto a estudiar. Díselo. Bueno, primero los que hablas y después cuál es el último al que te has apuntado. Sí, os puedo contar. Al empezar la formación profesional también empecé a participar en una clase de chino de mandarín, pero todavía estoy muy al inicio, entonces no os puedo contar nada en chino, pero sí lo estoy intentando porque, o sea, en el colegio solamente he aprendido inglés, francés y español, pero nunca tenía acceso a estos idiomas que se escriben también totalmente diferente, entonces estaba curiosa y bueno, desde hace un año estoy aprendiendo un poquito de mandarín. Quiero complementar a lo que ha dicho Antín, alguna vivencia personal que he tenido porque sí que es cierto que siempre decimos que con inglés vamos a todos lados y es cierto que pasa que cuando viajas a China o a Corea que sí que el nivel de inglés es un poquito más bajo, el hecho de ir con intérpretes lo hace todo más frío, entonces sí que es muy importante los idiomas invertir tiempo, informarse en ellos porque te acercan a las personas a establecer relaciones y sí, quería comentar esto. ¿Qué piensas tú, Marta, sobre las habilidades que se valoran más en el mercado laboral que has estado ya en él? Pues a ver, sí que es verdad que hacer énfasis en lo que ha dicho mi compañero Pau, que sí que es verdad que también se valora todo lo que es la formación académica que estés cursando y que tengas, pero más hoy en día que la mayoría de trabajos, proyectos, son grupales, saber trabajar bien en grupo, la capacidad de liderazgo, inteligencia emocional, valor de las relaciones, saber cómo afrontas y cómo actúas cuando se te propone, se te aparece un problema repentino, pues saber cómo tirar para adelante, cómo solucionarlo, más que todo lo que son conocimientos, todas estas capacidades. Porque al final supongo que el currículum es el currículum, la formación es una hoja en la que constan todos tus estudios, pero a la que no estás cara a cara con alguien no lo ves. Cuentan que las, cuentan, dicen, 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 dicen que las nuevas generaciones a la hora de elegir un empleo buscan mucho más estar alineadas con el proyecto de la empresa. Antes Osmar decía que les vamos a decir a los jóvenes que queremos salvar vidas y no que vamos a hacer no sé qué técnico que no les acaba de conectar, de hacerles vibrar. Vosotros que sois estas nuevas generaciones, ¿qué pensáis? ¿Vosotros realmente a la hora de valorar un empleo creéis que vais a estar mirando qué es lo que hacen estas empresas a las que queréis ir? A ver, yo por mi parte pienso que es importante porque al fin y al cabo en el trabajo es donde te pasas la mayoría de las horas del día. O sea, estás más horas en el trabajo que en casa. Entonces, es muy importante también sobre todo hacer el proyecto que tengas laboral, hacer lo tuyo porque también lo vas a hacer de una manera más correcta, vas a implementar más horas, no te va a importar dedicarle más tiempo si es algo con lo que crees y crees que es verdad, que está bien hecho, que es lo que a ti te gusta, que es lo que te motiva. Entonces, creo que es importante. Sí, totalmente, también comparto tu opinión. A mí también me parece importante que los valores personales se alinean con los de la empresa. O sea, puedo contar mi ejemplo. Por ejemplo, Jung Heinrich se enfoca mucho en la sostenibilidad y, por ejemplo, vende caritillas eléctricas y la sostenibilidad también es un tema muy importante para mí, pero no solamente para mí, sino que yo diría para muchos en nuestra generación. Ya lo han dicho todo. Sí, es que son buenas, tienes, aparte son mujeres, antes decían que faltan mujeres, cuidado con esta generación. ¿Cómo pensáis que se puede hacer este equilibrio entre, ya que vosotros os habéis referido tanto a este equilibrio, entre las aspiraciones profesionales, entre lo que queréis ser el día de mañana y los valores personales? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo laboral cada vez más exigente, más competitivo. ¿Os dan un cierto... reparos... Bueno, quien quiera. Bueno, sí, yo creo que es muy importante esto que dices, Cristina. Sí que creo que las empresas lo están haciendo, inviertan tiempo en team building, en hacer equipo, en hacer piña, también pues todo el tema del teletrabajo es algo que nos facilita la vida a todos, la conciliación con la vida personal, todo esto son cosas que están a la orden del día que ya muchas empresas lo están implementando y es súper importante para decantarse si seguir en un empleo u otro porque al final como tú te sientes tiene que ir muy alineado con cómo te tratan. También es verdad que son ocho horas que pasamos e incluso algunas más dentro de estos entornos y es súper importante sentirse a gusto, sentirse en casa, sentirse protagonista de los proyectos y sobre todo muy alineado con el equipo, llevarte, bueno, que haya un buen ambiente de trabajo es fundamental. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con mi compañero pero también no es fácil compaginarlo porque como has comentado cada vez el mundo es más exigente y sobre todo con los jóvenes pero sí que es verdad que hay empresas que te ayudan hay empresas que no. En mi caso, en el caso de SEAT sí que es verdad que siempre te apoyan y te dan facilidades para que estés a gusto y sobre todo para que puedas seguir todo lo que son tus estudios te dan más facilidades para seguir formándote en ambos campos para que luego los puedas implementar en la empresa y ahora al fin y al cabo pues lo agradeces porque te dan ese punto de confianza de decir vale, no te preocupes lo que tú necesites. Bien, ¿cuál es tu caso Antin? Pues tú en la empresa en la que estás una de las cosas que creo que eso también es común en los tres el tema de la multidisciplinariedad o sea el hecho de tocar diferentes ramas que os sirve también como formación y os acaba decidiendo hacia dónde queréis en tu caso me imagino que pues eso en la empresa en la que estás en formación además todavía ¿qué es lo que te gusta de ese abanico de posibilidades que tienes en formación y en la empresa? Sí, eso es lo especial de la formación profesional dual en FEDA que tenemos la posibilidad de realizar unas prácticas en una empresa pero de ir de un departamento al otro y así uno no solamente entiende las tareas y las responsabilidades de un departamento sino que también como los los flujos de trabajo en la empresa y todo como todo se conecta por eso me parece muy importante la multidisciplinariedad para entender por qué uno lo está haciendo y entender cómo todo se vincula En tu caso Pau también has estado en diferentes y aparte la consultoría os da también este abanico de posibilidades y de diferentes ramas en las que experimentar y ver la combinación también entre equipos es una de las cosas que crees que son que construyen en empresa Sí por supuesto Cristina creo que las organizaciones están evolucionando de ser una pirámide como siempre las hemos conocido a ser un círculo donde el cliente está en el medio y tiene que ser una organización transversal que todo el mundo pueda contribuir a la ayuda no solo no hablo de cliente como el cliente que paga por nuestros servicios sino los diferentes tipos de stakeholders que están en la compañía Sí quería añadir una vivencia que había comentado Marta el tema de los idiomas que es muy importante yo trabajo para una empresa francesa ¿de acuerdo? yo hice la FP Dual en alemán y yo mi asset más importante es aparte del inglés pues el alemán ¿no? Claro yo me muevo a una empresa francesa pues se anula un poquito ¿no? ¿qué ocurre? que haciendo auditorías por todo el mundo el año pasado pues hicimos tres auditorías en concreto en países francófonos ¿qué ocurre? que normalmente cuando estás en una sala ¿no? con todo todo franceses y eres el único que no habla empiezas en inglés pero llega un punto que se cambia el francés ¿no? entonces uno de los detalles para que veáis que no cuesta nada el engagement de los empleados yo lo comenté con mi jefe ¿no? porque en vez de verlo como algo que me pudiera quejar de hostia no sé francés joder cabeza baja pues lo comenté con mi jefe le dije oye me gustaría tener la oportunidad de hacer clases de francés dentro de la empresa y me lo concedió entonces todos estos pequeños detalles que ya no cuesta nada y además más con los cursos de idiomas que están bonificados y todo pues marcan la diferencia ¿no? ¿Querías? Ya vamos a ir acabando pero yo ya os avisé que os lo iba a preguntar porque porque la gente de vuestra generación los que somos un poquito más mayores un poquito solo pensamos siempre que que estáis entre comillas demasiado vinculados a la tecnología entonces se abre este este conflicto o no conflicto queríais saber vuestra opinión si si os consideráis ya no personalmente sino como generación o si queréis hablar personalmente personalmente imbuidos por toda esta tecnología o si es una herramienta más con la que eso desarrollaros tanto en el aspecto formativo como como laboral a ver para mí sí que es verdad que bueno en mi caso la usamos más como herramienta por ejemplo en el ámbito de la programación si tú estás haciendo un programa y te quedas en un punto estancado o estancado y dices ostras ¿por dónde sigo? no sé qué hacer no sé dónde me equivoco pues por esa parte pues sí que la utilizamos y sobre todo en el caso de de SEAT de la empresa cuando sale algún algún modelo de coche etcétera te hacen la vivencia con las gafas de realidad virtual y es como que te sumerge a ese mundo al coche como si estuvieras ahí dentro conduciéndolo y tal y por esa parte sí pero no es tan indispensable o sea no es tan necesaria para el día a día o sea es más como una herramienta como una vivencia A mí siempre me parece importante decir que aunque sí utilizamos las herramientas de la inteligencia artificial que no debemos dejar de pensar porque toda información de la inteligencia artificial también esté como esté basado en algo que ya ha sido redactado pero esto también hay que cuestionar y siempre hay que mantener como una sí un mantener hay que quedar crítica que levante la mano quien ha usado ChatGPT alguna vez bien bueno creo que ya he respondido un poco que las herramientas las has devuelto lo que has hecho ha sido devolverla yo hablo de tu generación o de tu sí que es cierto que las no hacen tecnologías pues bueno hay que estar modo esponja con ellas porque al final nos facilitan nos ayudan a hacer nuestro trabajo y creo que el futuro está en esas personas que tengan la capacidad de integrar equipos entre tecnología y personas bueno os había avisado que teníamos una mesa con 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 personas y con proyectos de profesionales muy bueno que llegan de esperanza pero yo no puedo acabar sin hacer que ya que tenéis personas con responsabilidades en esta sala con empresas que recetas les daríais para para el futuro y para la gente que viene que es lo que pedís que es lo que creéis que es más importante de cara a eso al talento a la formación y al fin y al cabo al empleo va que aquí será casi vuestro último minuto de gloria casi porque después les daré paso por si os quieren preguntar algo claro yo creo que intentar integrar a vuestros equipos hacer los protagonistas de la historia y tener detalles con ellos es súper súper importante y de siempre y de siempre estar abiertos a las ideas de nuestra generación y a su motivación y su creatividad y bueno haciendo énfasis a lo que han dicho mis dos compañeros sobre todo si tenéis un equipo de trabajo con personas jóvenes lo que sea tenerlos contentos a gustos que si hacen un trabajo bien no cuesta nada decir lo has hecho bien ya está no hace falta nada más pero agradecerles ostras pues sí lo has hecho muy bien solo con ese simple gesto yo creo que ha sido muy muy interesante yo sé que vamos justitos de tiempo que es una cosa habitual pero yo creo que es una oportunidad ya que hemos estado toda la mañana hablando los más mayores y tenéis la oportunidad de consultarles preguntarles o algo que les haya pasado si hay alguien en la sala que tiene alguna consideración hacer sobre lo que han dicho o preguntarles vosotros mismos pues muchísimas gracias a vosotros una cosa que me gustaría destacar en primer lugar es que Antine lo que estás haciendo es un Erasmus mucho más potente en el fondo porque no vienes aquí a relacionarte con otros alemanes holandeses en fin y estás en una nube lo que estás haciendo es una inmersión total o sea que estás trabajando con la gente de aquí relacionándose con la gente de aquí con lo cual es un Erasmus total y absoluto entonces una curiosidad tu hermana yo trabajo con Adrián que está sentado aquí en mi lado tu hermana también está haciendo lo mismo viene de Alemania está en Madrid con Sil APEC me parece está haciendo también formación profesional es una nueva tendencia que vienen alemanes a realizar la formación profesional en España y para Pau y para Marta tengo la pregunta ¿en qué medida hacer la formación profesional pues en una empresa alemana no sé si también no sé si os ha facilidad de alguna manera entrar más en contacto con Alemania facilidad un intercambio cultural un enriquecimiento en ese sentido pues esto bueno en FEDA hay alumnos de los dos países o sea hay españoles que hacen la formación profesional alemana en FEDA pero también hay personas que tienen por ejemplo un padre o una madre alemana o español es decir tienen como una razón una conexión familiar de ambos países y también hay personas que vienen de Alemania o sea sin raíz familiar lo digo así para ir a España y mejorar sus conocimientos de idioma entonces esto sí existe y bueno en mi caso como estoy cursando el segundo curso todavía no he tenido oportunidad de poder viajar a Alemania etcétera pero sí que es verdad que cuando ya sales acabas de hacer los estudios y ya te incorporas a la empresa sí que tienes la posibilidad tienes un abanico muy grande para moverte en según qué sectores y ahí sí que te facilitan pues si tienes que ir a Alemania a hacer según qué trabajos o a formaciones etcétera sí que existe Yo por mi parte sí que bueno soy un amante de la cultura alemana del idioma sí que bueno pues al final te abre muchas puertas Alemania es un país puntero en Europa y bueno estar empapado de su cultura haber estudiado en una universidad alemana justamente con la FP Dual tan importante allí pues sí que abre muchas puertas aquí hay otra la news bueno muchas gracias muy interesante entiendo que cuando trabajáis con gente más mayor pongámosla así diríamos que las dos áreas de mejora que veis o que podemos aprender los más mayores es os tenemos que felicitar más y os tenemos que escuchar más sería esto o nos olvidamos alguna más importante esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es que como veo que tenéis una capacidad de profundizar en vuestras respuestas me gustaría vuestro punto de vista y a lo mejor ahora no soy políticamente correcta pero bueno ya me conocéis que soy un poco directa a veces hay la tendencia de los más mayores en los que me incluyo de como querer infantilizar vuestra generación en el sentido de decir quieren ser felices en el trabajo ¿vale? a mí esta palabra feliz me parece un poco superficial y yo entiendo más que es el concepto bienestar ¿vale? porque ser feliz es como muy difícil ¿no? realmente porque yo soy una empresa Mittelstand ¿vale? entre un Google que te pone un futbolín para que nos entendamos y una empresa que acaba teniendo una línea de producción donde la realidad es un poco diferente ¿realmente? ¿qué es lo importante para vosotros? porque yo puedo poner un futbolín pero no me da ninguna diferencia con el vecino que te va a dar un futbolín para que nos entendamos y no quiero banalizar nada pero sí que me gustaría saber para vosotros ¿qué es la definición de bienestar? habéis hablado de propósito de valores 100% de acuerdo además somos unos defensores de esto pero en el día a día ¿qué os hace falta en las empresas? gracias guau ¿puedes repetir la pregunta por favor? ¿qué queréis? ¿qué pedís? carta a los reyes lo digo porque si lo pedís y os lo dan os vais a tener que ir con una de las empresas que os... pero bueno no, sí que es cierto que sí buscamos bienestar porque felicidad es un término muy subjetivo ¿no? porque se puede ser feliz en todos los ámbitos de la vida ¿no? sí que es cierto que creo que lo que no deberíamos de hacer ninguno de los que estamos aquí presentes es perder ese niño que tenemos dentro porque al final cuando la fruta madura tanto se pone mala entonces no pero creo que en general a nivel de bienestar pues eso estar bien con el equipo tener reconocimiento por parte de tus superiores bueno ahora tendría que pensar quizá le dejo a mis compañeras que han tenido un poquito más de tiempo bueno de hecho tú Pau has hablado de que habías detectado que necesitabas idiomas los pediste y te los dieron correcto por lo menos tienes una empresa que te escucha lo que decíamos antes y que además te da algo que te permite a ti crecer como profesional porque el día que decidas cambiar de empresa tendrás en tu colección de idiomas otro más correcto sí que es cierto que en general somos se está fomentando mucho el tema del trabajo en el equipo pero al final la vida de cada uno es individual entonces tú te vas a mover un poquito en función de donde estés más a gusto entonces muchas veces son detalles que no generan ningún tipo de costa adicional y marcan la diferencia A ver yo creo que que es muy importante tener bienestar porque y como decía mi compañera no ser feliz porque es es algo muy grande porque felicidad la puedes encontrar en muchos lados pero en el trabajo al fin y al cabo estás ahí trabajando porque necesitas trabajar no vas a pasar el rato entonces ¿cuántos casos han habido de ansiedad de depresión en el trabajo etcétera? es que claro no le damos tanta importancia como debería al fin y al cabo pues tienes que estar a gusto tienes que estar contento contigo mismo con el equipo tienes que como he dicho antes hacer tú y yo el objetivo del equipo de la empresa entonces es muy importante lo que yo entiendo por el bienestar laboral entiendo que durante el día a día te gusta lo que estás haciendo las tareas las cuales estás haciendo y también tener la oportunidad de preguntar y de aprender y de siempre añadir nuevas cosas nuevos aspectos diría que esto es durante el día a día todavía no piden salario en función de sus capacidades son jóvenes todavía ¿alguna pregunta más? una última ¿sí? venga sí gracias a mí me interesa mucho porque esta generación nos ha cambiado un poco la manera de pensar a muchos hay un estudio de Boston Consulting Group de hace 3 años del 21 que dice que solo el 15% de personas de vuestra generación quiere llegar a puestos de responsabilidad entonces ya sé que yo a vuestra edad no sabía lo que quería ser ni pensaba que sería lo que soy yo ahora es muy difícil que os pida esto pero vosotros dentro de 20 años os veis en puestos de responsabilidad o qué es para vosotros haber tenido éxito en vuestra carrera profesional porque en mi época en mi época madre mía lo que he dicho soy mayor pero tampoco tanto hace 20 años un poquito más joven tener éxito significaba unas cosas que creo que son muy diferentes a las vuestras entonces para vosotros ¿qué sería haber tenido éxito en vuestra carrera profesional? a ver es una pregunta muy abierta porque claro depende de cada persona ¿no? pero sobre todo cuando empiezas a buscarte un futuro a empezar a trabajar en ello para poder tener un futuro prometedor lo que haces es ponerte una clase de objetivos ¿no? yo por ejemplo tengo mis objetivos personales y espero poderlos cumplir y poder como decías puestos con responsabilidad a ver antiguamente hace años se pensaba que tener éxito en la vida era cobrar mucho y poder cobrar lo máximo que pudieras ¿vale? pero hoy en día eso ha cambiado porque tener éxito en la vida en el trabajo yo creo que se ha extrapolado más a estar a gusto estar bien sobre todo buena salud mental que no tengas problemas en tu día a día en el trabajo independientemente de lo que estés haciendo lo que estés cobrando etcétera del salario que tengas para mí personalmente iría un poco las dos sería un poquito de una y un poquito de la otra entonces yo dentro de 20 años sé que me veo en un puesto de liderazgo la verdad y por eso voy a trabajar en ello muy duro para conseguirlo la pregunta era para los tres o sea la han preguntado a los tres ¿qué queréis a ti? ¿qué queréis? o sea yo siendo la persona más joven hasta ahora no lo puedo decir o sea solamente tengo 20 años pero en 20 años diría que para mí o sea de mi perspectiva ahora es como como Marta ya ha mencionado es en general estar contenta con lo que estoy haciendo y tener la oportunidad de o sea de enfrentarse a diferentes retos y de haber ganado experiencia bueno sí bueno contestando a tu pregunta yo también me gustaría asumir puestos de liderazgo sí que comprendo que hay que disfrutar del proceso ¿no? al final siempre pues en este proceso hay días buenos hay días malos lo importante es tener un objetivo claro en mi caso sí que lo tengo es llegar a a director financiero y sí que para mí éxito sería pues llegar a ese hito y también poder compaginar el mundo laboral con el mundo de la emprendedoria un poquito que también me llama mucho la atención esto éxito a nivel profesional evidentemente a nivel a nivel personal es otro mundo Muchísimas gracias primero a vosotros lógicamente a Pau a Antonia a Marta también a la sala yo creo que que hemos tenido perfectamente la guinda del pastel de la jornada muchas gracias Gracias aplausos 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 Gracias.